Hola, ¿cómo estás? Yo soy Fede y hoy te voy a enseñar unos tips para curar el acné, el odioso acné. Ok, lo primero y lo más importante, por favor chicos, beber 8 vasos de agua diaria, ¿ok? Aparte el agua es muy buena y muy saludable para muchas cosas. Después de hacer ejercicio o sin necesariamente necesitar ejercicio, cuando empieces a sudar o tengas sudor en tu cara, por favor, lava bien la cara y se cala bien, ¿ok? Porque ¿qué va a hacer esto? Si vos te lavas la cara, va a poder hacer que tus poros se abran. Si no lo haces, tus poros se van a tapar y eso va a generar grasitud. ¿Y qué genera grasitud? Ahí está, ¿ok? Así que vamos a lavarlo en la cara. Ok, ya sacamos todo nuestro sudor de nuestra cara y quedamos como un tomate porque bueno, acabamos de hacer heroicos. Nos vemos en los próximos tips. Adiós.